Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador y vamos ahora al segmento de balanza legal. Vamos a conversar con Manuel Olivero. Siempre es interesante recibir orientaciones de materia legal con Manuel Olivero. Está por la vía Zoom. Saludos, doctor. Bienvenido al Despertador. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están esos distinguidos caballeros? Que el Señor me le dé bendiciones y mucha salud. Gracias. Doctor, igual para usted, igual para usted. Mire, doctor, tenemos una pregunta a propósito de balanza legal relacionada con las personas que tienen algún tipo de condición o de discapacidad intelectual o mental y que pueden incurrir, porque tal vez tienen bienes en acciones legales. Si eso se puede o no se puede. Es decir, por ejemplo, casarse o adquirir algún bien inmobiliario o inmobiliario. Y se lo pregunto porque pasa a veces con que el viejo, por ejemplo, el viejo es viudo, tiene 80 años, pero está en nombre de él el patrimonio entero de la casa y de la familia. Y de repente el hombre se coge que se quiere casar con una muchacha de 22, pero tal vez él no está en su condición mental adecuada para ese tipo de acción. Y los hijos no ven bien eso. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Cómo se determina si está o no está en sus cabales para tomar determinadas decisiones legales? Bueno, ustedes han dado con el primer de los prejuicios que se nos presenta. El primero es que pensar que porque una persona ya tenga 80 años, ya no está en pleno ejercicio de sus funciones mentales. Yo quiero resaltar que el primer elemento hay que ver el tema de la discapacidad, como lo ha establecido la Convención Internacional sobre Protección a las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y nuestra propia ley, siendo la ley 0513 del año 2013, que establece varios principios que quiero señalar. Principios de la dignidad humana, no discriminación, igualdad de derechos, equidad, solidaridad, justicia social, inclusión, participación y accesibilidad. Basado en estos principios que rigen el trato a una persona con discapacidad, fíjese bien que el solo hecho de tener 80 años no da un estado de discapacidad. La discapacidad tiene que ser diagnosticada por médicos con conocimiento. Y está el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, que tiene un departamento para la evaluación y el diagnóstico de las personas con discapacidad. El otro elemento está en que una vez determinado esa discapacidad, la discapacidad puede tener diferentes formas. Puede ser física, de movilidad, sensorial. En este punto puede ser alguno de los sentidos visual, auditivo, sordo. Entonces, cognoscitivo o psiquiátrico, que es donde están las mayores de estas discapacidades, el autismo, el síndrome de Down, las discapacidades intelectuales. Y hay un conjunto de variaciones, por tanto, puede ser leve hasta grave o aguda. Entonces, no todos los casos ameritan. La Convención Internacional de Protección a las Personas de Discapacidad señala que no puede haber un trato discriminatorio, no puede haber una limitación al derecho. Estas personas, si tienen capacidad de discernimiento, si tienen capacidad cognoscitiva, si tienen facultades, pueden, con la debida asesoría y con el debido apoyo, pueden contraer matrimonio, pueden disponer de los bienes y demás. Obviamente, por ejemplo, en el caso de una disposición de bienes, el notario deberá verificar si la persona puede expresar de manera libre e independiente su voluntad. Ahora, ahí quería preguntarle, como quiera, doctor, porque está la parte, ciertamente, no, no, usted dice, con la ayuda de vida. El caso, por ejemplo, del sector financiero, los bancos. Para el banco, el sector financiero, cuando una persona pasa de 70 años, ya automáticamente cualquier tipo de transacción o de acción que vaya a hacer, tiene que ser con el acompañamiento por lo menos de uno de sus hijos. O sea, una persona de 80 años no puede ir al banco y decir, yo voy a abrir un certificado financiero, porque le van a decir, tiene que firmar usted y tiene que firmar otra persona, adicionar a usted un familiar cercano, que puede ser su hijo, su cónyuge o quien sea. Lo cual indica que, como quiera que sea, la edad tiene ciertas limitaciones en determinadas negociaciones legales. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero veamos el por qué. No es porque la persona esté discapacitada, sino porque su expectativa de vida, por ejemplo, para tomar un financiamiento, el financiamiento va a superar las expectativas de vida. Si usted tiene 80 años y usted está tomando un préstamo a 10, 15 o 20 años, ¿se le podría otorgar? Obviamente que no. No es un tema de capacidad de discernimiento, es un tema de las estadísticas que te dicen que las proyecciones de vida en República Dominicana, la media no superamos los 85 años de edad. Y la otra parte, doctor, es la siguiente, y le quiero preguntar ahí. Vamos a suponer que ciertamente pase lo que hemos mencionado. El viejo tiene 85 años, está, bueno, aparentemente en sus facultades, se quiere casar con una muchacha que nada que ver con la familia y es el hombre que tiene todo el patrimonio de la familia. Cuando va al juzgado para casarse, la familia, por ejemplo, los hijos, pueden ir al tribunal y decirle, o ante el juez de paz y decirle al juez va a mera. Nosotros entendemos que nuestro padre tiene cierta limitación en términos de sus cabales, vamos a decir, de decisión mental. ¿Y el juez tiene la obligación entonces de mandarle a hacer algún tipo de evaluación o simplemente lo evalúa por simple vista? No, el oficial del Estado Civil deberá de verificar las condiciones en la capacidad intelectual y de discernimiento de la persona. Miren, igual el notario cuando se va a redactar un acto de venta de disposición de bienes o de patrimonio, o cuando se está al momento de redactar un testamento, es un juicio de la capacidad de discernimiento, de capacidad cognitiva que debe de hacerse. Básicamente, a veces me decían algunos abogados, ay licenciado, ¿por qué usted se pone a hacer tanto cuento y hacerle tanta pregunta a esos viejitos? ¿Usted le gusta ponerle? No, esas preguntas se deben a que yo debo de poner conversación para determinar la capacidad de discernimiento. Don, ¿usted está aquí para qué? ¿Para comprar o vender? Ah, usted va a vender. ¿Y usted qué va? ¿Cuál de sus inmuebles lo va a vender? Ah, es su casa. Y todo ese dinero, ¿qué usted va a hacer con él? ¿Usted no me quiere dejar a mí un dinerito de eso? Y él dice, no, doctor. Esto es para determinar con una serie de preguntas sencillas y simples la capacidad de discernimiento. Obviamente, el oficial del Estado Civil, cuando va a celebrar un matrimonio con una persona de avanzada edad, deberá de ejercer el mismo análisis. Ahora, ¿de quién es ese patrimonio? Es de ese señor de 80 años. Si tiene capacidad para haberlo producido, él es el que tiene capacidad para disponer de él, salvo que esté en unas condiciones que no puede expresar su voluntad. Doctor, ¿pero no hay limitaciones por edad? No, no las hay. La ley no las contempla. La única limitación que tenemos aquí es cuando la persona, específicamente en los casos de una isquemia cerebral o otra parálisis o otro de estos accidentes cerebrovascular, afectan la capacidad. ¿Qué quiere decir? Personas que están en su cama no pueden expresar su voluntad, no pueden hablar. En ese caso, la ley lo que manda es a un proceso de interdicción. Actualmente, la legislación nuestra es obsoleta. Para hacer un proceso de interdicción dura más de dos años y, lamentablemente, los jueces de familia se niegan a darle celeridad a estos procesos. Y eso hace que muchas veces personas con estado de salud delicado fallezcan, mueran porque no se puede disponer de los bienes para cubrir sus gastos médicos. Lamentablemente, en este sentido, hemos hecho múltiples quejas y solicitamos una modernización de nuestra legislación, que respetando la dignidad de la persona, se puedan abreviar los procesos de interdicción para evitar esas situaciones que a veces se dan, que personas mueren teniendo bienes porque no tienen los recursos para comprar sus medicamentos. Le agradecemos a Manuel Olivero por estas orientaciones tan interesantes en este segmento de balanza legal. Qué bueno tenerlo siempre para conversar sobre estos temas. Aquí vemos en pantalla sus contactos, las personas que quieran algún tipo de asesoría legal, algún tipo de servicio que tenga que ver con la intervención de un buen abogado, pues Manuel Olivero está dispuesto y ahí tienen su número telefónico, así como su correo electrónico.